Alguien que es reconocido Así comienza, de Don Facundo Carrillo 17 de noviembre, del año de 33 Cantanita Baja Sur, que tú lo miras de nacer Y Don Facundo lo dice, que ya no te olvidaré Por azar en el destino, al valle se dirigió A buscar un porvenir, por la bendición de Dios Y con esfuerzo y trabajo, claro que sí lo encontró Siempre se ha identificado, bailador y parrandero Eres apenas un error, y yo le tomo un primero Vamos a bailar Beatriz, que todavía la puedo Querida esposa de Acris, tú siempre serás primero 50 años son muy pocos, para lo que a ti te quiero Porque me diste a mis hijos, uno que escucha del cielo 74 noviembre, de experiencia elegiré Así lo decimos fácil, difícil de recorrer La herencia dejo a mis hijos, la humildad y la honradez Ya terminé de cantar, ya con esta me despido Que Diosito me despido, Señor Facundo Carrillo Humildemente dedico, para ustedes he corrido Que Diosito me despido, Señor ему despido, comosticks一起 Gracias.